Mariana Barbie Juárez destacó la influencia, seguridad y compromiso que Eric Terrible Morales transmite a las nuevas generaciones. La boxeadora mexicana mostró su apoyo a Morales en el proceso interno de Morena, contender por la alcaldía de Tijuana, en las elecciones de 2024. Juárez agregó que deportes como el boxeo generan disciplina y constancia para lograr las cosas, por lo que saber escuchar y tener los pies en la tierra, es lo que necesita un líder. Tengo prácticamente casi 10 años que me han ofrecido puestos y todo, pero para mí la verdad que el tomar un puesto como este solo, aventarme realmente a querer ejercerlo, se me hace un compromiso muy muy grande, porque al final del día pues soy del pueblo, sé lo que se necesita, lo que carecemos muchas veces, me ha tocado encontrarme con gente que nos promete y cuando ya están ahí, nada más nos dan la vuelta. Entonces sé la responsabilidad que conlleva todo esto y lo he platicado con las personas que me ofrecen, que el día que yo lo haga y yo sé que no está lejos, lo voy a hacer realmente con la seriedad que son las cosas y dedicarme nada más a eso. Viene desde la educación que fomentamos en la casa, en las escuelas, el deporte, el deporte es la fórmula yo creo que para evadir la violencia, hacer que los niños alejarlos de las drogas, de todas estas cosas que dicen que el ocio es la madre de todos los hijos y lo hemos comprobado muchas veces. Ahora un niño con todas las cosas que ahora hay de las redes sociales y todo esto, creo que los estamos dejando todavía muchísimo más vulnerables a lo que es el mundo real. Bueno, creo que lo que tenemos ahí muchas veces nosotros es la disciplina, la constancia en las cosas, el que sabemos que las cosas tampoco son fáciles, hay que trabajar para poder lograr cumplir las metas. Veo que es una gran labor, sabe lo que está haciendo, se compromete, lo veo haciendo las cosas y somos del pueblo, sabemos las necesidades de lo que tiene nuestra gente, todavía muchísimo más enfocado en lo que la gente necesita y sabe escuchar, pues que sabemos reconocer de dónde venimos y lo que necesitamos y pues no perdemos los pies del piso y yo creo que eso es muy importante para un líder. Nosotros hemos tenido el gusto de trabajar con muchos deportistas, a lo largo de mi vida como campeón siempre apoyamos a otros deportistas que tuvieran el sueño de querer ser algo en la vida y en el caso de ese tenor ahí trabajamos un tiempo con Mariana Juárez, trabajamos un tiempo con Jackie Nava, un tiempo con María Torres, con Travieso, con muchos campeones mundiales a los cuales hemos ayudado a impulsarlos y hoy lo que estamos haciendo es invitarlos a que hablen con la juventud, hablar con los jóvenes, invitarlos a que sigan el camino de la escuela, del deporte, que no tomen el camino equivocado, que a veces creen que es el camino más fácil y más rápido para llegar a los objetivos. Nuestros jóvenes en muchas áreas por el desarrollo que tiene Tijuana es difícil llegar hasta allá con las instituciones. Ahora que estuvimos en el instituto, eso fue una de nuestras metas, llegar al deporte a todos los rincones de Tijuana. Sin embargo, es complicado, es difícil. Yo creo que fielmente que el deporte, como decía Mariana, es una arma importante para combatir malos hábitos del delincuencia, mal camino. A esos jóvenes que de repente, la mamá y el papá trabajan, a esos jóvenes que de repente, por alguna circunstancia, andan en la calle y no estudiando, no haciendo algo, invitarlos a participar. Y el deporte es un transporte que hoy mismo lo hemos complementado muy bien con la educación. Hay escuelas, muchas escuelas que te ofrecen becas deportivas. Y bueno, hay otros factores que no a todos les gusta el deporte, no a todos les gusta la escuela. Hay quienes se dedican a la música, a otras actividades, y está bien. Hay que maximizar esa capacidad que puedan tener, o ese gusto. Lo que es el Eric, el Terrible Morales, aparte de ser una gran circunstancia, un ejemplo, así lo digo, todo lo que hizo, que los sueños se pueden cumplir, que si trabajas, que si te esfuerzas, que te comprometes a hacer las cosas contigo mismo, puedes cumplir sueños como lo que es Eric Morales, que no nada más en Tijuana, es nacionalmente y mundialmente reconocido como uno de los boxeadores de élite. Yo creo que ver a una persona de esta calidad y que te está entusiasmando, que está trabajando, que está haciendo las cosas, pues yo creo que ahí va sembrando muchas semillas desde niños pequeños y ya jóvenes que están en varios ámbitos, porque no nada más tiene que ser en el boxeo. Yo creo que en la disciplina que estén, o en la carrera que estén, realmente es usarse y trabajar para lograr cumplir sus sueños. Sería una gran influencia de repente verlo a él de esa forma, transmitiendo también esa seguridad y ese compromiso con el pueblo, que yo creo que sería lo que podría motivar realmente a todos esos niños que son el futuro de México.